Y pues, quiero ganar. Aprovecha, aprovecha, aprovecha que acá lo están escuchando, tranquilos, lo está viendo todo el país. Estoy muy emocionado. Oiga, ¿qué tal la emoción, no? Dani, el grito de campeón por fin, Dani. Se acabó la espera, se desahogaron. Sí, yo creo que lo veníamos buscando hace mucho tiempo. Gracias a Dios, se nos dio acá con nuestra gente. Qué más bonito que estar con esta hinchada que siempre nos ha respaldado. En los momentos malos, en los momentos buenos, el estado siempre ha estado lleno. Dedicárselo a nuestras familias, que la verdad son las que sufren, las que sufrieron todos estos partidos. Porque ya son las que nos acompañan día a día. Entonces, yo creo que el apoyo más grande es el de nuestras familias, las que están siempre ahí apoyándonos en todo. Entonces, yo creo que agradecerla a ellos y agradecerla al profe. Porque creyó siempre en nosotros, porque a pesar de que mucha gente no creía, mucha gente dudaba de millonarios, millonarios hasta acá y es el campeón. Ya puede continuar, después de ese discurso de Dani. ¿Ya, ya, terminó la emoción? Todo bien, todo bien.